Hoy en este recinto, claro que si, la presencia de Casper, Yapeque, Visterroco, esta noche, vamos rapidito, rapidito, esta noche, con ustedes. Vamos a darle sabroso esta noche, disco, nuevo y exclusivo. Próximamente, 5 de agosto, Sonido Apocalipsis, desde San Dan... San Matías, Cocoyotla, Sonido Apocalipsis. Saludo para las almas locas. Totalmente, Sonido Apocalipsis, todo de agorra, todo gratis, ¿dónde? En la colonia, Benito Juárez, Sonido Apocalipsis. Échale sabor. Disco, nuevo y exclusivo. Hoy y siempre es sonido. ¡Qué bonitas luces! ¡Échale sabor! Ritmo, y sabor, y alegría. Saber, y un poquito de ti. Con tu grupo, como... Jimmy Estrella. ¡Tamores! ¡Vaya los tamores! ¡Perrón! ¡Perrón! Ahí van los tambores para... El famoso Cabezotas. Échale humo. Humo, ingeniero. Dice... Esa noche, que se estremezca San Antonio Cateco. ¡Con sonido! ¡Ajá! Mi pobre corazón... Lo sé tuyo fue... Hoy ya no es más... Mucho lo hiciste sufrir... No quieres saber más... Ni un poquito de mí... Si culpable soy yo... Me enamoré... Sin comprender... ¡Échale sabor! Tenemos un saludo, dice... De todas las flores... Tu piel... El amargo de ser... Es la rosa... Y del barrio... Del barrio Potrero... La más perrona... Ese... Isaac... Peque... Y el Mochilas... Para todos los... Vagos de la maldita... Hasta Puebla capital... De parte de... Aro... Andrés... Pelón... Dani... Pelacocha... ¡Vamos! Mi corazón... Toda la banda... Marihuana... Isaac... Marcelo... Peque... Bobby... Mochilas... Ojos... Pelacocha... Mochilas... 100% sonido... Bueno pues... Continuamos adelante con ustedes...